¡Vámonos con la muestra! ¡Es de jenar sin tiempo! ¡Sin tiempo de pasarse a los miembros! ¡Eso es la estrella! ¡La estrella es la estrella! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Bien! ¡Aguas, hayas! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, se va, se va, se va! ¡Échame la mano, échame la mano, hijosos! ¡Échame la mano! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es el clavo de gente! ¡Ay, qué brazo, queridos! ¡Bueno que sí, muchachos! ¡Bien, dale una pausa a este muchacho! ¡Este muchacho que salió como las palomitas! ¡Aguas, aguas! ¡Vamos preparando, muchachos, ahí! ¡El cajón de salida! ¡Vamos preparando a la bestia! ¡Le calienta los lomos! ¡Aferrado de San Francisco, Milango! ¡Cuánto te quito, hijo! ¡Te toca tu turno! ¡A lo que te truje, chencha! ¡Como dicen aquí los de mi pueblo! ¡Vamos con música, muchachos de la banda! ¡Saltenla que ya camina, viejo! ¡Vamos, chencha! ¡Vamos, chencha! ¡Vamos, chencha! ¡Vamos, chencha! ¡Vamos, chencha! ¡Vamos, chencha! ¡Enchete la mano! ¡Vamos, chencha la mano! ¡Déselo a la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Apa singing! ¡Apa anchena! ¡Échale la mano! ¡Venga, chencha la mano! ¡Yoy! ¡Nside Dale pues Vamos preparando, vamos preparando Te quiero muchachos Te lo monta Chester, Chester Conte toquitos de trabajo hijo Uy cayó este muchacho Mi respeto, mi respeto Vete preparando Chester Chester de Guadalajara Ahí es buena monta El nuevo movimiento De la presencia de el jinete Todo el jinete, todo el jinete Vamos a dejarlo jugar Dentro del espectáculo Vámonos recio Vamos con la monta Abriendo el compasio Mándole la medida a todo Todo listo, todo listo, todo listo 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 Aprovechalo 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 ¡Aguas! 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 ¡Aguas que te hace el papá Nicolau! Gabrote, va a ser el tercer hoy ¿Oye? ¿Y luego qué hacemos? ¡Vamos metiendo! ¡Vámonos! ¡Todo lo listo! ¡Todo listo y preparado! ¡Venga ese solecito! ¡Ese guapanguito! ¡Suéte el pat boy, muchachos! ¡Todo listo! ¡Vámonos con el determine! ¡Todo listo y preparado! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, aplausos 20 equipos de aplausos 20 equipos de aplausos Vamos, aguantame hijo, no te corres No te corres, aguantame 20 equipos de aplausos Venga ese fuerte aplausos Nos llevamos bien hijo ¡El Árbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro este ejemplar! Este bicho, yo así lo monto, en serio, eh Yo así lo monto ¿Cómo se llama? Luis, José Luis, ahí está, era Todos los que vienen del Distrito Federal ¿Dónde está mi gente del Distrito Federal? Aguas con sus carteras, estos cabrones Que son mañosos, ¿verdad? ¿Saben por qué les dicen chilangos? Porque tienen cara de changos ¡Qué bárbaro! ¡Líganme pues muchachos! ¡Venga el suenecito! ¡Un guapanguito que se oiga bien chingón para este muchacho! ¡Un guapanguito chingón que se ve! ¡Son de los aguacates algo que traigan así! ¡Una bolita chingona! ¡Véndale un aplauso a este muchacho! ¡Hoy nos va a demostrar toda su fuerza! ¡Una bolita chingón! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No te olvides! ¡Vete, vete, vete, hijo! ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Agárralo! ¡Agárralo chingón! ¡Agárralo chingón! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Échale banana! ¡Échale banana! ¡Échale banana! ¡Échale banana! ¡Aguas, échale banana! ¡Échale banana y todo! ¡Échale banana! ¡Aguas, señor! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas! ¡Echale, echale, 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 echale! A las ribas, a las ribas y en verdad Arras con manos de la mano. A las ribas y vas a caerlo. Con un lazo Con un lazo, con un lazo Mas que suficiente Échale la mano Échale la mano Vamos a ver, vamos a ver que pase, que pase, representante o dueño Un jinete que he trabajado con ellos, que bárbaro Sale pues Ya está dentro el changuito, prepáranlo hijos Paso Rito de Oaxaca, ponte tu equipo de chamba hijo Todo listo y preparado hijo A lo que te pones choncha, venga esa monta A lo que te pones choncha, a lo que te pones choncha, venga esa monta Todo listo y preparado Ya vamos a ver de que cuero sale en las colonias A lo que te pones choncha Y este que si te pones choncha Ya vamos a ver de que cuero sale en las colonias No se me deja un poquito el tiempo A lo que te pones choncha 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 Nos lo mandan ancho de cierre de San Juan Anacá, un torito que me ha tocado narrarlo y qué bárbaro. Vamos metiendo pues, vamos metiendo el séptimo de la noche que lleva el nombre, la Barbie, un toro y no es una muñeca, es un ejemplar. Así es que no se hagan la emoción que es una muñeca, es un toro. En Atlixco la 101.3, la movidita, un saludote, vamos a sintonizar en estas estaciones, estaciones que nos damos cuenta de jaripeos, de jaripeo ranchero profesional. Claro que sí, vamos a dar un saludito allá para Estados Unidos, para el señor Flaviano Morán, que le vaya bien, échale gana señores, muchachos y muchachos, gracias por su aporte, por su granito de arena. Esperamos que para el año próximo, hacerlo un poquito mejor, cada día mejor, para que lleguemos con bien, gracias a Dios, que vaya mejorando esto con la ayuda de todos los que nos acoperaron para la música. Todos que con la comida, con el ponche, gracias, gracias muchachos de la banda. Vamos a ver, vamos a ver si después de este torito, si traen Glamberto Quintero, me quiero chingar una rola, a ver, si, vamos a ver despacito. ¿Te la vas a cantar? ¿Te la vas a cantar? Sí, chingar, a ver, si, total. Ya sabes, aquí chiflidos, mamás, mamás, mamás. ¿Cómo más que la iguana acá en San Francisco bailando? Este gigante le toca dobletear, por ahí me dan razón, ¿verdad? Le toca dobletear. Le toca bailar con la más fea, chingar. Vamos a la monta, venga hijo, venga esa monta, en el cajón de los sustos, de la fama y del dinero. Aguas, aguas, ese chitoro.